Invitamos a sala al licenciado Fernan Ramos Peralta. ¡Gracias! Buenos días, licenciado. Bienvenido. Recordarle que tiene cinco minutos para exponer libremente las razones que le traen aquí para defender su interés de ocupar un asiento en la Suprema Corte de Justicia. Pasados los cinco minutos, entramos en la tanda de preguntas, hasta 15 minutos. Si alguna pregunta le resulta molestosa, se puede abstener de responderla. Puede hacer uso de la palabra. Sí, muy buenos días, excelentísimo señor Presidente de la República y Presidente de este Consejo Nacional de la Magistratura, licenciado Danilo Medina Sánchez. Muy buenos días a la y a los miembros de este Consejo Nacional de la Magistratura que se encuentran presentes en el día de hoy. Antes que nada, quiero agradecerles públicamente la preselección y la ponderación que han hecho de mi hoja de vida para que pueda estar aquí este día. Mi nombre es Fernan Leandris Ramos Peralta, nací en Puerto Plata, tengo 38 años de edad, soy abogado en ejercicio y actualmente también por designación de este noble Consejo Nacional de la Magistratura, me desempeño como juez suplente del Tribunal Superior Electoral, específicamente del magistrado Santiago Sosa Castillo. Voy a dividir mi exposición en tres partes, brevemente voy a presentar mis credenciales académicas, mi experiencia profesional y finalmente le voy a explicar las motivaciones que me animan a participar en este proceso para poder optar por una de las vacantes que se puedan dar en la Suprema Corte de Justicia. En el año 2002, egresé de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, donde estudié aquí en Santo Domingo, egresando con honores, cun laude. Y en esta, mi alma mater, también realicé estudios de posgrado en procedimiento civil. Después, he realizado diversos estudios en el extranjero, en la Universidad de Buenos Aires, he completado los módulos obligatorios para poder optar por el doctorado de esa universidad, siendo este uno de los doctorados más exigentes de toda América Latina. Tengo tres posgrados también en la Universidad de Buenos Aires, uno en Derecho Penal, Cuestiones Fundamentales, uno en Derecho Sucesorio, y también un posgrado en Derecho Constitucional y Procedimiento Constitucional. En la Universidad de Castilla-La Mancha, tengo un máster en Derecho Constitucional y Derecho Público, y también tengo dos especialidades, una en Derecho Constitucional y una en Derecho Administrativo. También he cursado en la Universidad de San Martín, UNSAM, en Buenos Aires, estudios de posgrado en Derecho Electoral, y actualmente me encuentro en la fase, estoy maestrando también de esa universidad, en Derecho Electoral, donde estoy simplemente esperando por la presentación de mi tesis doctoral, he presentado mi proyecto, que versa sobre alternancia en el poder político a lo interno y fuera de los partidos políticos. Actualmente también soy miembro del Comité de Investigaciones de la Asociación Internacional de Sociología Jurídica, Asociación Internacional de Sociología, su Comité de Investigaciones en Sociología Jurídica. He presentado diversos trabajos de investigación en el área de Derecho Penal, Derecho Constitucional y Derecho Electoral. También me desempeño como árbitro del Centro de Resolución de Conflictos de la Cámara de Comercio de Puerto Plata. Y bueno, en el aspecto profesional, tengo 17 años ejerciendo de manera continua, esto puede ser acreditado y visto fácilmente por la cantidad de veces que he intervenido, sea como abogado recurrente o recurrido, en la Suprema Corte de Justicia, en los motores de búsqueda que tiene en el sitio web. Se pueden colocar mis apellidos y se pueden ver aproximadamente un centenar de procesos en los que he participado. He participado en todas las salas con procesos en la Suprema Corte de Justicia, incluyendo las salas reunidas. También en el plano de la... como he dicho, he tenido varios actos, varios escritos, ensayos de investigación. Y básicamente me encuentro en el día de hoy aquí, presentando mi postulación, porque entiendo que toda esta trayectoria que he tenido, a pesar de mi juventud, ha sido de una experiencia intensa. He podido ver la realidad en primera persona del Poder Judicial. Soy testigo de primera línea, porque tengo procesos en la misma Suprema Corte de Justicia hasta con 10 años esperando por decisión al día de hoy. Tengo expedientes del 2009. El año pasado recibí una sentencia que también tenía desde el año 2015. Mi primer recurso de casación lo interpuse en el año 2000... en el 2003, un año después de haber regresado. Y realmente creo que, conociendo esta realidad, podría también, lastimosamente no tengo mucho tiempo, pero probablemente sus preguntas se generarán y puedo explicar cómo también entiendo que pueden resolverse algunos de estos inconvenientes, fundamentalmente haciendo todo justicia. O sea, justicia juntos. Porque esto no es una labor que puedo hacerla yo solo. Como decía uno de los candidatos postulantes anteriores. Quedo a su disposición para cualquier pregunta que tenga. Muchas gracias, magistrado Germán. Doctor, ¿en qué sala está su expediente pendiente? En la primera sala. ¿Sala civil? Sí. ¿Desde qué año? Desde el 2009. Son dos expedientes. ¿Alguien más por aquí? Senador Paliza. Muy buenos días, licenciado Ramos. Usted y yo tenemos una relación de amistad desde hace mucho tiempo, desde niño. Inclusive así usted lo resalta en su formulario de inscripción aquí, que se sentía a ser mi amigo, porque en realidad lo somos. Me pregunto, ¿sería ese un motivo, entiende usted, para que en el proceso de evaluación de este Consejo Nacional de la Magistratura, al llegar su nombre, sea yo, o tenga yo que asumir una posición de división, porque pueda tener algún nivel de prejuicio positivo o negativo, ¿verdad? Por su candidatura. Mire, eso es un tema interesante. Incluso se ha estado ventilando en la prensa la cuestión, primero tendríamos que preguntarnos desde el punto de vista jurídico si es posible la inhibición de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Particularmente mi posición es que no es posible. Por lo menos, si bien podría establecerse en una posible modificación a la ley orgánica de este Consejo un sistema de reemplazos, realmente creo que perjudicaría más a mi candidatura, como a la de muchos otros, que, por ejemplo, usted no pudiera votar por mí. O, por ejemplo, el magistrado Fran Soto, que también no es juez de carrera y que podría yo estar atentando incluso hasta con sus intereses y sus propias aspiraciones. Entonces tendría yo dos votos menos. Creo que, salvo que manifiestamente usted entienda que tiene un interés contrario o que podría básicamente, no un interés contrario, sino que tiene un interés deliberado en apoyarme a mí, pues ahí no habría otra. Pero si eso no ocurre, pues entiendo que no hay manera de que usted se pueda inhibir. Diputado, Senador, Presidente, Reynaldo Pérez. En la respuesta que usted le acaba de dar al Senador José Ignacio Paliza, usted ha señalado que a menos que la ley orgánica de este Consejo prevea un reemplazo de uno de sus integrantes, ¿usted cree que eso podría ser posible sin que la Constitución establezca esa situación o prevé esa situación? Eso podría ser posible si ustedes lo hubiesen reglamentado, probablemente. No, pues, escúcheme. Me explico. Si la Constitución, que es la que expresa quién integra en este Consejo de la Magistratura, no contempla reemplazo, ¿podría la ley adjetiva contemplarlo? No, de ninguna manera. El Presidente Camacho. Honorable abogado, su juventud y la intensidad del ejercicio, según conta, la cantidad de casos que ha llevado, le permiten a usted establecer en términos comparativos que la justicia dominicana ha avanzado y según su respuesta, si es sí o no, cuáles acciones pudiera usted tener en carpeta para implementar y ya sea para fortalecer la justicia o para arreglarla, si así lo considera y si nosotros lo elegimos. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Justamente, estaba verificando unas estadísticas que son dadas por una institución que se llama World Justice Project, donde coloca en un índice de 113 países a la República Dominicana en el ranking número 90. Incluso establece esta institución que la República Dominicana ha sufrido una baja en sus posiciones respecto de lo que es el tema de seguridad jurídica. Yo creo, al margen de estos números que están aquí, hay números muy buenos incluso, o sea, porque se hace un detalle y, por ejemplo, dice que en materia de gobierno abierto estamos en un puesto 54 de 113. O sea, que también no se puede decir que no hay grandes logros. Creo que en el 97 hubo una transformación de la justicia. Hay que hablar de un antes y después de la constitución fundamentalmente del 94 que creó este Consejo Nacional de la Magistratura. Hubo grandes cambios en esta gestión también. Tengo para decir que gran cantidad de los procesos que he llevado en la Suprema Corte de Justicia, si bien he dicho que tengo un proceso del 2009, han sido fallados en esta gestión porque en ocasiones anteriores tenía que esperar mucho más. Hay una herencia también grande de otras Suprema Corte. Yo recuerdo que estuve en un caso en una corte de San Francisco de Macorís donde los abogados, todos, era un envío y todos habían fallecido. Y la verdad que me sorprendía yo. Ahora, creo que, ¿cuáles son las causas? Principalmente porque se ha hablado mucho de mora, de mora judicial. ¿Cuáles son las causas? Yo creo que hay un tema sustancial que debemos prestar mucha atención. Y es, el sistema judicial no está en capacidad para recibir infinitos casos. Hay un número finito que los tribunales tienen una capacidad para recibir. Y creo que debemos ser honestos y entender esa situación. Por eso, muchos jueces dicen, bueno, hay que tener más secretarios, hay que tener más tribunales, hay que tener más jueces. Eso va a ir aumentando en la medida que vayan aumentando también el número de jueces, el número de secretarios. Creo que la solución está en sistemas alternativos. debe obligarse a que se hagan conciliaciones sobre asuntos que son prácticamente, por ejemplo, temas que son de vagatela, que se pueden resolver en la conciliación y que no necesariamente tienen que llegar a un juicio. En este país todo es un juicio. Todo llega a juicio. Todo llega a los tribunales. Todo llega a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, esa puede ser una de las soluciones, pero también yo creo que otro de los problemas que tal vez no lo hemos llamado por su nombre, pero sí se han establecido aquí, es fundamentalmente la duración de los procesos. Hay tribunales incluso que fallan en tres meses, pero ¿cuánto duran instrumentando el proceso? Duran hasta un año instrumentando el proceso. Y eso lo he vivido yo. Entonces, muchas veces se escapa de la mora, haciendo más lento los procesos también. Es una forma de escape. Entonces, ¿qué tiene que pasar con el proceso? Bueno, tenemos un buen ejemplo en el proceso penal. En el proceso penal hay una sanción al proceso. Una sanción que se ha relativizado, que es, si pasan cuatro años, ahora antes eran tres, si pasan cuatro años y no resolvemos esto, la sanción la tiene el proceso. No va a funcionar eso de que sancione para los jueces. Eso no funciona. No ha funcionado en América Latina. No funciona eso de que tengamos un plazo de que en 30 días hay que resolver los recursos. Eso no funciona. La sanción hay que dársela al proceso. ¿Por qué? Porque ese es el control que tiene el ciudadano, de salir a la luz pública y decirle, mire, la justicia no me pudo resolver mi problema. Entonces, creo que esa puede ser una solución. Es un poco drástica. Probablemente los civilistas no se podrán ubicar en ese tipo de sanción. Pero bueno, ya tenemos la experiencia penal. Se ha relativizado. ¿Por qué? Porque, bueno, si una de las partes, incluso una de las primeras decisiones que se produjo en la Suprema Corte de Justicia en ese sentido, se motivó en un proceso que yo tenía en la provincia de Santo Domingo, me habían declarado extinguida la acción porque había pasado el plazo máximo de duración del proceso, recurría a la Suprema Corte de Justicia y le digo, mire, ese imputado ha estado incidentándome este proceso constantemente y, bueno, la Suprema Corte de Justicia caza y dice, bueno, en los casos de que los imputados demoren los procesos de esa manera, pues no puede operar la ley porque la ley también está sujeta a la razonabilidad, a la utilidad. Creo que ese puede ser el punto de partida. También hay que tener estadística en la Suprema. Aquí venimos, yo vengo con estos números porque no podemos venir a estar diciendo que no hay seguridad jurídica o si la hay. Yo lo que sí tengo que poner en tela de juicio es la credibilidad de esta institución. No la conozco, no sé quién es, no sé si esos datos sean correctos, pero sí están ahí. Y así es que tenemos que empezar a hablar. Tiene que haber una oficina de estadísticas para que podamos hacer ciencia del derecho y podamos encontrar las soluciones. Gracias. Buenos días. Diputada Castillo. Buenos días. Me encantó esa última expresión, debemos hacer ciencia del derecho para fundamentarnos datos estadísticos y con esto tenerlo como referente para la administración de los casos. Yo lo quiero felicitar por la formación que usted presenta y que ha planteado aquí ante este consejo y que reposa también en los documentos que usted ha suministrado ante la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura. Usted está postulando hoy en virtud de ese 25% que plantea la Constitución de la República para la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el espacio destinado para los abogados en ejercicio. Y veo que tiene usted un gran empoderamiento que pudiera servir para motivar quizás o para opinar sobre cómo mejorar el sistema de justicia en la República Dominicana y ya ha comenzado con el tema de los datos estadísticos. Otro elemento es que usted ha hablado de que en su ejercicio usted inició a los 21 años. Tiene un caso que tiene 10 años desde 2019 en la Suprema Corte de Justicia. Ya Mariano, el presidente Mariano Germán de la Suprema Corte de Justicia le ha preguntado dónde están. Y también cuando se le ha preguntado sobre el tema de la mora usted también ha dado una respuesta que justifica la misma aun cuando sabemos que existen otros elementos que motivan la mora en los diferentes tribunales. pero bien en su opinión lo que esperamos que usted emita en estos momentos a partir de ahora es en términos generales qué aporte podría dar usted si fuese elegido juez de la Suprema Corte de Justicia y también para hablar un poco ya del ejercicio cuáles son las causas de inadmisibilidad en la acción de amparo. Sí. Bueno, voy a empezar por la última pregunta. el amparo es inadmisible si existe otra vía idónea o si es notoriamente improcedente. Esas son las causas de inadmisibilidad del amparo. Ahora voy a agotar la pregunta que tiene la respuesta más amplia y yo creo que como joven puedo dejar una buena impronta en la Suprema Corte de Justicia porque como digo tengo la visión del abogado que creo que es importante a pesar de que se ha relegado a ese 25% creo que la visión del abogado litigante es muy determinante en la Suprema Corte de Justicia tiene necesariamente quien vaya a estar en la Suprema Corte de Justicia que trabajar en proyectos que vayan a producir grandes cambios. Yo creo que los proyectos que pueden producir grandes cambios es la codificación. así como se produjo la codificación en Francia y trajo un gran cambio yo creo que estamos en el momento de hacer cambios en nuestra legislación en nuestro código de procedimiento civil en nuestro código de trabajo hay que hacer los cambios necesarios fundamentalmente con el interés de la Suprema repito un interés procesal justamente en este listado Uruguay aparece como el país latino un país con un producto interno bruto menor que la República Dominicana igualmente que Costa Rica aparecen en una mejor posición pero traigo a colación el caso de Uruguay que conozco porque justamente se había planteado en un momento determinado un código con procedimiento con un procedimiento común para diversas materias y no no lo conozco ese código que circuló en un momento o ese proyecto de ley que circuló en el Congreso pero sí conozco este código que es el código uruguayo y creo que sería bueno estandarizar procesos está todo el derecho dominicano si leemos todos los libros que encontramos son de procedimiento el abogado dominicano es procesalista de por sí que no es nada malo pero no puede ser posible que todavía estemos discutiendo en la Suprema Corte de Justicia en el Tribunal Constitucional que si el plazo es franco que si no es franco que si se cuentan los días hábiles que si no se cuentan los días hábiles que si en esta materia es así que si es ASAC yo creo que tenemos que pasar a otra fase de la discusión jurídica creo que sería bueno simplificar los procesos propondríamos eso y en la medida también empezar desde adentro sin la ayuda de los órganos de los demás poderes del Estado podemos empezar desburocratizando la justicia no puede ser que para pasarle yo un expediente a ustedes ahí tenga que pasar un mes que para que un expediente de Puerto Plata al Tribunal Superior de Tierra de Santiago después que uno interpone el recurso y está completo tenga que tardar meses que en la Suprema Corte de Justicia para que le fijen una audiencia por ejemplo me ha pasado el expediente está completo y te tardan años para que te fijen una audiencia y a veces yo digo se quiere retrasar la cifra de la mora no entiendo o es que realmente hay un personal ahí adentro que no ayuda a los jueces hay que buscar soluciones tenemos que hacer justicia juntos esa es la respuesta bien y para finalizar un comentario si por motivos de afectividad o de amistad tuviéramos nosotros que inhibirnos aquí no estuviéramos ninguno muchas gracias muchas gracias doctor le parecería a usted que un método práctico de estandarización del proceso pudiera consistir en por ejemplo en dos elementos básicos el que demanda deposita toda su prueba el demandado deposita toda su prueba al mismo tiempo que plantea todos sus incidentes al mismo tiempo y solicita toda la medida de instrucción al mismo tiempo me parece lo más adecuado incluso me parecería eso es lo más correcto déjeme decirle que en el proceso penal prácticamente es así no puede ser que lancemos demanda sin prueba aquí se lanza demanda todavía en materia civil se lanza la demanda y después se busca la prueba no puede ser igualmente hay que implementar la tecnología el expediente digital es lo que también puede ayudar a que pueda llegar un expediente más rápido de un lugar a otro licenciado muchas gracias mucha suerte gracias a ustedes tengan buen invito